La temática de este webinar es muy interesante, ¿qué voy a decir? El GDPR, aunque habréis oído mucho sobre GDPR, nunca se ha dicho todo y nos queda todavía mucho que decir sobre GDPR. Yo soy Juanmi Fernández, del área técnica del Departamento Técnico en IREO, responsable preventa y técnico, con lo cual, aunque ahí viene la palabra negocio, nosotros siempre aquí en IREO estamos muy cercanos a vuestro negocio, con lo cual cualquier duda que os surja sobre nuestras soluciones, que son relativas a GDPR, aunque muchas soluciones son relativas a GDPR, hoy lo que vamos a hacer es una selección, para intentar condensar en este rato, que podáis tener ese pequeño, para luego poder adentraros en cada una de las soluciones un poco más en detalle, simplemente que tengáis un pequeño briefing de qué oportunidades de negocio surgen y cómo poder ayudaros a generar esas oportunidades también desde aquí. Lo que decía, para que los que ya se habéis unido, siempre me repito, cualquier duda, pregunta, me podéis lanzar sobre el chat, supongo que estáis viendo la pantalla, voy a comenzar y luego al final abriré un espacio de preguntas para que me podáis consultar cualquier tipo de duda o incluso profundizar en algún caso práctico que os hayan planteado en algún cliente. Bueno, ¿quiénes somos? Muchos nos conocéis, IREO como mayorista, aunque esta nueva imagen, aprovecho, pues bueno, ya hemos lanzado hace bien poquito el rediseño de nuestra imagen corporativa, nuestro nuevo logo, nuestra nueva web, incluso el aniversario que ya fue el año pasado, esos 15 años que hemos cumplido en IREO. Bueno, somos un mayorista de valor, de valor en todo el término de la palabra, aportamos valor a nuestros fabricantes, aportamos ese apoyo comercial y técnico a nuestro canal, ¿vale? Esa es la parte que intentamos hacer día a día, no simplemente ser un mayorista de las soluciones sin profundizar en detalle tanto comercial como técnico. Todos nuestros fabricantes, bueno, son líderes de mercado, líderes y soluciones también en muchos casos muy específicas y otros productos que tienen su nicho de mercado, que tienen su solución muy puntera. Y siempre, bueno, vamos orientados a que vosotros tengáis todas las posibilidades y podéis estar en contacto muy directo con nosotros, con lo cual, aunque esto es un espacio muy corto, ¿no?, en esta presentación, después siempre nos queda el contacto que podéis consultarnos aquí a IREO, llamarnos, contactar con vuestro account manager y empezar a lanzarnos todo ese tipo de oportunidades. Hoy, ¿no?, GDPR, como decía al principio, pues habréis escuchado no sé cuántas veces al día esa palabra, sobre todo en el mundo IT en el que nos movemos, porque al final es una regulación que nos afecta, nos va a afectar a todo el mundo en las empresas, aunque ya nos tiene que venir afectando desde que se puso, se creó esta nueva regulación. Yo no voy a hacer hoy un recorrido en detalle de lo que es la regulación, de lo que es GDPR en sí, voy a hacer un pequeño resumen que nos va a ayudar luego a identificar qué necesidades, qué soluciones podemos cubrir a nivel de medidas tecnológicas, ¿no?, que al final yo soy técnico, yo puedo más o menos, no me dedico a las leyes, no soy legal, con lo cual ahí no puedo profundizar mucho en lo que son los aspectos más legislativos de esta nueva reglamentación, pero en la base, en los fundamentos en los que nos importa, bueno, simplemente que tengáis a modo de referencia, ya que vamos a empezar con esta pequeña charla, un pequeño refresco, ¿no?, de qué es GDPR. Básicamente, entra en vigor, o sea, es decir, se va a aplicar ya el día 25 de mayo, bueno, esa fecha se conocía desde hace dos años, ha habido mucho tiempo para empezar a poner medidas y empezar a uno mismo, a cada empresa, ¿no?, a auditarse, a planificarse, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? A partir de esa fecha es cuando ya van a ocurrir cosas y ahí es donde realmente todos vamos a tener que estar preparados. Esta normativa, ¿no?, lo bueno que tiene es que nos cubre a todos los europeos por igual, con lo cual es un espacio común de verdad, ¿no?, de la Unión Europea. Y va destinada a garantizar nuestra privacidad como individuos de esa Unión Europea, como ciudadanos de la Unión Europea, garantizar nuestros datos personales, ¿no? Eso motiva una necesidad, ¿no?, y eso surge, bueno, ya habéis conocido, de hecho, muchos casos recientes nos llevan a pensarlo. Por ejemplo, el caso de Facebook, ¿no?, ahora recientemente, aunque podemos imaginar que, bueno, eso se utiliza en otros países o en otro tipo de ámbitos sociales, pero realmente nos afecta a todo. Esa recogida de información personal puede ser, bueno, puede ayudar en consecuencias graves tanto a nivel personal como a nivel social, ¿no?, o a nivel de convivencia. Eso genera que se produce, estamos viéndolo a diario, una recogida de información de los ciudadanos para poder luego tratarla, gestionarla, incluso ofrecernos servicios en base a esa recogida. Todas las empresas, al final, tarde o temprano, van a estar manipulando datos de carácter personal. Empresas o organismos públicos o viceversa, entre ellos, compartiendo información de carácter personal. Eso conlleva la necesidad de que esta nueva regulación salga, se convierta en una realidad porque había que mejorarla, ¿vale? Ya había otras leyes anteriormente, LOPD, otras regulaciones de ámbito más local, etcétera, pero esta surge como necesidad, ¿no? Y eso nos abre una oportunidad de negocio, es muy grande, a los que nos dedicamos a la IT, ¿no? Incluso a seguridad como tal, ámbitos muy específicos, ¿no? Esa recogida de información necesita que se implementen ciertas medidas de seguridad o herramientas que vayan destinadas a proteger esos datos recogidos y a controlar qué uso se hace de ellos y en qué ámbito se puede usar esos datos personales, ¿no? Pequeño resumen. Cinco líneas de qué es GDPR en sí, qué trae de nuevo o de importante, sobre todo el ámbito, ¿vale? Ese ámbito implica todo aquello que sea tratamiento de datos personales de personas físicas. 25 de mayo es la fecha a quien aplica a todas las empresas, organismos que traten datos, información de ciudadanos de la Unión Europea y no solo a aquellas empresas que estén dentro de la Unión Europea, sino a aquellas a las que se les comparta información fuera de la Unión Europea de carácter personal también les aplicaría esta regulación, ¿vale? Eso es una parte muy importante, como hemos dicho al principio, como he dicho, pues con esos casos que ya conocemos tan sonados, pues, bueno, podría empezar a ocurrir cosas. Esas cosas son las sanciones que ahora son todavía mucho más efectivas. Esta protección de los datos de carácter personal no es algo nuevo, pero la realidad o lo más novedoso va a ser qué consecuencias va a tener, ¿no? Esas sanciones, esas multas que pueden llegar a ser de un volumen ya importante, ¿no? Y puede hacer bastantes estragos a aquel que incumpla la regulación. Bueno, ¿el qué? ¿El qué protege el GDPR? ¿Cómo se identifica? Pues de muchas maneras. Quizá para mí lo más confuso al principio fue el definir qué era un dato de carácter personal, ¿no? Antes podías pensar, pues, bueno, el nombre, el apellido, un DNI, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a día de hoy quizá hay otros muchos más datos, incluso temas psicológicos, físicos, de salud, étnicos, que identifican personas, por tanto, también están dentro del ámbito de protección de esta regulación. Y otro tipo de información. Muchos parámetros que son identificadores digitales, ¿no? Una dirección IP, una cookie, algún correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es algo que conviene tener en cuenta porque cada empresa va a tener que evaluar en qué medida está gestionando ese tipo de datos. Hay datos que están mucho más protegidos, como son los datos de carácter religioso, étnico, salud, etcétera, ¿vale? Eso tiene un nivel de protección más importante de cara a la GDPR, RGPD o como queramos llamarla, ¿no? Normalmente, en sus términos, en siglas en inglés, es mucho más conocida. ¿Cuáles son los beneficios? No todo va a ser malo a la hora de implementar una nueva regulación. Una de las ventajas o beneficios que generan las empresas es el poder mejorarse. ¿Cómo están gestionando esa información o esos datos personales? Primero, concienciarse, analizar. Analizar qué estamos haciendo, qué tipo de datos estoy tratando, cómo los estoy compartiendo, con quién los estoy compartiendo y, por tanto, poner medidas adecuadas. La siguiente parte es que vamos a dotar a las empresas de esas mejoras técnicas. Muchas veces no había la obligación de esa transformación digital, ¿no? Pero ahora, a día de hoy, va a ser imprescindible, ¿vale? Para evitar que surjan esas sanciones. Una ventaja también, un beneficio, que va a surgir la figura del responsable del tratamiento de datos. Bueno, yo, por mi lado técnico, quizás no me gustaría verme en ese pellejo, ¿no? De ser el nominado responsable del tratamiento de datos, pero esto va a ser una ventaja también porque se va a profesionalizar mucho este perfil, este tipo de perfil. La empresa va a tener que ser designada, bien internamente o externamente, ese perfil responsable. La ventaja del punto anterior que decíamos de dotar de esas mejoras técnicas va a significar que no solo van a ir destinadas a la protección de datos del ámbito de GDPR, sino que la empresa los puede utilizar y los va a poder aprovechar para protección de cualquier tipo de información digital que sea valor a día de hoy en una empresa. Trabajamos en el mundo online, normalmente la información es valor, la información a su vez también es poder, con lo cual la información significa el valor de una empresa. Si esa información se pierde, la empresa va a perder valor, incluso también en términos de imagen, reputación, imagen de marca, etc. Eso va a ser una mejora. Afecta a todo tipo de tamaños de empresa, con lo cual todos van a tener que mejorar a cierto nivel, en su cierto grado para cumplir con esa regulación. Estamos generando un entorno único en la Unión Europea, con lo cual todos nos vamos a regir en todos los países al ser un mismo mercado por las mismas reglas. Eso también es una ventaja, desde el punto de vista de mejora respecto a lo que teníamos anteriormente con otro tipo de leyes, leyes más locales o de ámbito más nacional. Beneficios para el resto, para nosotros como ciudadanos, por supuesto, la mejor protección de los datos y nuestra privacidad. Vamos a poder controlar qué uso se está haciendo de ello. A día de hoy también supuestamente había ese control, pero bueno, surgen otros nuevos derechos ya registrados y que se obliga a poner medidas que nos permitan hacer uso de esos derechos. Por ejemplo, derecho a olvido, oposición, rectificación, modificación de datos o portabilidad de mis datos, poder compartir o decidir a quién o dónde, con quién se puede compartir esos datos. Eso es una de las ventajas también para nosotros como ciudadanos. Y ya, yo creo que un poco como resumen, ya os decía al principio, yo no soy abogado, no soy legalista, no soy perito, no soy nada relativo con el mundo legal. Pero bueno, un poco conviene saber de dónde partimos y hacia dónde tenemos que ir. Hacia esa gran oportunidad de negocio que se nos abre, que llevamos ya mucho tiempo hablando. En eventos, por ejemplo, en IREO, como el que hicimos hace unas semanas en el Museo del Traje, en el que, bueno, vinieron muchos partners a reunirse con nosotros para compartir con nuestros fabricantes en vivo y en directo qué tipo de oportunidades veníamos a cubrir con ellos. ¿Cuáles son esas necesidades a cubrir? Bueno, yo las he resumido en tres, hay muchas más, hay otros tipos de necesidades, pero desde aquí nos gusta un poco repasarnos solo aquello que nos concierne, ¿no? Porque hay un ecosistema de cosas que van añadidas a que una empresa decida de implantar o de aplicar un proyecto o algún tipo de tecnología. Con lo cual, el pre, el durante y el después es importante tenerlo en cuenta. Primero, la necesidad de cubrir, que vosotros como proveedores de cualquier tipo de solución, de servicio a vuestros clientes, pues surge también esa gran oportunidad, que es revisar con cada uno de vuestros contactos en el cliente cuál va a ser su plan estratégico, ¿no? ¿Por qué van a apostar? ¿Qué tipo de implantaciones van a cometer primero? Eso lo llevamos hablando mucho tiempo. La verdad es que es algo que nadie, si no se para a pensar, lo está haciendo bien. Es decir, primero es, vale, todo el mundo está, partimos con las mismas reglas, ¿no? Partimos más o menos desde un mismo nivel. Pero la empresa no puede empezar a cometer todas las medidas a la vez. ¿Por qué? Porque al final que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es algo que yo creo que es bastante razonable pensar. Con lo cual es muy bueno sentarse a hablar y decir, bueno, en qué medida o por dónde necesitas empezar a cometer, ¿no? Primero es revisar qué plan vas a llevar para implantar qué tipo de soluciones. Luego va a venir la opción de elegir qué tecnologías son las adecuadas para cada una de las empresas. Siempre lo digo, no hay una tecnología, siendo tecnologías punteras, tecnologías líderes, no hay la mejor en todos los escenarios. Siempre va a haber una mejor en base a cómo hayamos decidido y cuál es la más adecuada en cada escenario, en cada empresa, en cada cliente. Con lo cual, lo que obliga a la GDPR es a implantar esas herramientas de cara a cumplir esa normativa, ¿no? Esa regulación. Esas son medidas tecnológicas y esa es la parte importante que yo intentaré explicaros a medida que vayamos viendo soluciones qué vienen a cubrir, ¿no? Y ese es el foco de este webinar va orientado a eso, ¿vale? Con lo cual, cualquier preguntilla me la podéis ir transmitiendo por el chat. Yo lo voy a tener aquí abierto a ver si surge alguna y las iré comentando. Bueno, viene la parte que no última, sino para mí puede ser en el previo o en el durante también, que es la adaptación y concienciación y educación de nuestros empleados, de nuestros usuarios, ¿no? De cómo hacen uso de esa información de carácter personal. Para mí es la parte más importante y que existen herramientas que ayudan, herramientas tecnológicas, pero eso tiene que venir también apoyado desde el lado humano, ¿vale? Alguien a nivel de plan de empresa, formación, etcétera. Existen herramientas también que ayudan a hacer eso, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una de nuestras soluciones como es Sophos Fish Street, que ayudan a, por ejemplo, a educar ante ataques de tipo phishing o ataques de tipo de robos credenciales, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas existen y también viene bien porque genera una necesidad de cubrir, ¿vale? No solamente el implantar algún tipo de solución destinada a las máquinas, sino también al humano. Bueno, ¿cuál es la oportunidad? Yo creo que la oportunidad es la necesidad de cumplir, ¿vale? No es en sí llegar a GDPR. Todo aquel que piense en que, bueno, tengo que llegar al día 25 con esto cumpliendo, pues va a tener una sorpresa. Y es que después del 26, el 27, etcétera, va a tener que seguir cumpliendo. O sea, no vale con cumplir el día 26, sino que hay que continuar, ¿no? Tiene que ser una continuidad. Esa es también la diferencia y porque genera también esta gran oportunidad. Porque va a ser una ley mucho más, digamos, aplicable o sancionadora quizás también, ¿vale? Hay tres cosas que exige importantes a modo resumen. Primero, implantar esas medidas, ¿vale? Para protección de datos. No dice exactamente cuáles. Sí dice qué tipo de solución o qué tipo de medida orientada a qué nivel de protección de qué dato. E incluso medidas como esa, asignar un responsable del tratamiento. También una de las novedades importantes es la parte de notificación a los afectados. En el momento que haya una pérdida o robo de su información, hay que notificársela al afectado, ¿vale? De hecho, incluso en el plazo hasta de 72 horas. Esto para mí es casi la parte un poco más drástica, ¿no? Se puede decir. Y, bueno, ese pago de multas que conlleva. Que en muchos casos va a significar la defunción directamente de algún tipo de organismo o empresa. Pero, bueno, esa parte es la que hay que intentar minimizar. Esto es como llegar ante un juez y decir, bueno, usted se da por hecho que desde este nivel tiene que ir rebajando casuísticas y haber adoptado ciertas medidas para rebajar esa sanción va a partir de un top y de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces, qué hemos hecho de bien ante eso va a significar una mejora. Y esa es la oportunidad que genera, ¿vale? Esa necesitar cumplir. No es nuevo. Esta necesidad no es algo nuevo. Ya lo sabemos. De siempre ha habido normativas que aplican más o menos. Pasa que esta aplica a todo el mundo. Es un ámbito bastante grande. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Nuestras medidas o tipo de soluciones, ¿no? Yo, hablar de soluciones y GDPR, pues podría cumplir muchísimas. Casi en nuestro portfolio, os puedo decir que, no sé, el 90% van destinadas a GDPR. Pero intentando hacer la vida un poco más fácil, hemos seleccionado estas medidas, ¿no? Organizadas por tipo de solución. Por supuesto, el cifrado. Cifrado es algo que es muy evidente. Eso sí es algo que es bien explícito. En esta GDPR. ¿Qué tenemos aquí? Pues soluciones de cifrado que van orientadas a protección del fichero, protección del dispositivo, protección de fichero cuando está en la nube. En todo ese tipo de entornos. Tenemos soluciones que van orientadas a cubrir cualquier escenario. ¿Vale? Los casos de uso del cifrado son todos. Allí donde haya un documento a proteger es susceptible de ser cifrado. Con lo cual, ahora más adelante veremos qué necesidades tiene esta medida de cifrado y también qué soluciones tenemos para conseguir aplicar un proyecto de cifrado en una empresa. No solo con un fabricante, sino con incluso varios. Esto mismo lo tenemos en el resto de tipos de soluciones. ¿Vale? Protección avanzada. Relación directa con GDPR, mucha. Si hasta ahora no lo habéis planteado, pues tiene mucha relación. Y una razón es muy concreta. No solamente tenemos que hacer las cosas bien para que no haya una fuga intencionada o mal intencionada o por despiste de esos datos con algo que es una intervención humana, sino que tenemos que también estar protegidos ante ciertos tipos de malware o ciertos malware avanzado que van destinados a ese tipo de robo de información. Y a día de hoy son muchos los ataques que se producen al día. Con lo cual, necesitamos soluciones que sean efectivas para minimizar el riesgo. Estamos protegiendo información, no hay seguridad 100%, por lo cual todo va orientado a poner múltiples soluciones, capas, que vayan destinadas a minimizar los riesgos. Cuanto más riesgos estemos llevando, más probabilidades hay de que incumplamos esta normativa. Y además de todo esto, este tipo de protecciones nos ayudarán a tener información en el caso de que ocurran esos eventos o esa brecha de seguridad. Esto es algo muy importante que también vamos a ver. Una que es muy directa, sí, después de una relación muy directa, son las soluciones de tipo DLP que tenemos en IREO. Con esto está claro, estamos controlando en sí el tipo de información, no solo para información de carácter personal, como decíamos. La ventaja de aplicar esto es que podemos, una vez que hemos acometido un proyecto de implantación de DLP, podemos utilizarlo para proteger cualquier otro tipo de información. Información de derechos, de información intelectual, información comercial, etcétera. Por cualquiera, eso es lo importante, tenemos solución que protege esa robo por los múltiples canales que en el mundo digital a día de hoy cualquier empleado o usuario está utilizando. El punto 4 es algo que es muy específico y a mí la verdad es que me gusta bastante el pensar en esta ventana de entrada a cubrir una necesidad. Que es la securización en la entrega de aplicaciones. De nada vale cifrar datos, cifrar algo, cuando una aplicación necesita presentar estos datos en claro a un usuario de la aplicación o a un amistador. Por tanto, el cifrado está muy bien para proteger en sí el dónde está ese dato almacenado. Pero en el momento que haya una fuga o una brecha de seguridad en alguna aplicación, y las hay y muchas, necesitamos aplicar medidas para proteger esa fuga. Entonces, ahí tenemos soluciones muy específicas que van orientadas a evitar que estemos incumpliendo GDPR por esos motivos. Porque estamos poniendo muchas barreras y sin embargo dejamos una puerta, una autopista abierta hacia la información protegida sin control. Ahí necesitamos aplicar seguridad. Y el último dato, el último de los puntos o medidas, es la auditoría, que es un ciclo continuo. Como decíamos, no vale de nada llegar al día 25 con todo más o menos pensando que estamos cumpliendo, sino que nuestros clientes deberían de pensar en qué pasa después. ¿Cómo puedo medir yo si estoy bien o mal? ¿Cómo puedo cuantificar qué riesgos voy a tener? Pues soluciones de auditoría son para mí imprescindibles. Y ahora vamos un poco a entrar en qué, cuáles son esas medidas, cuáles son los detalles. Punto primero, cifrado. El orden, no os quedéis con el número en sí. El orden puede ser cualquiera, como decíamos. En esa planificación, organización de con qué medidas voy a empezar a cumplir GDPR, cada empresa tendrá un orden establecido. Cada uno debe haber planificado. En eso vosotros también podéis ayudar o podéis apoyaros en nosotros, tanto en la parte preventa como comercial, para recomendar por qué tipo de solución empezar. Para mí el cifrado puede ser la clave. Es un poco el juego de palabras. El cifrado es la clave. ¿Por qué? Porque es lo que asegura bastante que estamos tanto protegiendo la información como podemos demostrar que la estamos protegiendo. Cumple dos objetivos. Es protegerla de manera efectiva y poder demostrarlo. O sea, esto es como lo de ser bueno. No basta con ser bueno, sino poder demostrarlo. En este caso con el cifrado podemos demostrar que estamos reduciendo esos riesgos. También cumple un segundo objetivo derivado, que es, en el caso de que hayamos sufrido una brecha de seguridad, que muy probablemente nada nos asegura que no la suframos, podemos, si estaba cifrado el fichero, incluso evitar tener que notificarlo al dueño de esa información, notificarlo en sí al ciudadano. ¿Por qué? Porque esa información estaba cifrada, si podemos demostrarlo, no estaremos obligados a notificarlo y a notificar esa fuga, con lo cual también por temas de carácter reputacional y demás, vamos a cumplir un objetivo principal. Sistemas de cifrado lleva existiendo desde antes de la GDPR, con lo cual es algo que tampoco es novedoso, pero gracias a GDPR, es una de las cosas también que agradezco, es que empecemos a hablar mucho más de cifrado. Y empecemos a acometer o a pensar que efectivamente el cifrado es algo que se puede hacer realidad. Y es bastante fácil hacerlo realidad. Con lo cual vamos a ver de qué manera, con qué fabricantes podemos hacerlo. Tenemos tanto cifrado con soluciones de cifrado con Sofos, soluciones líder desde siempre, Seigar, proveniente ya de hace más de 10 años de la compra de Utimaco, fabricante alemán de cifrado. Pero también tenemos un fabricante que es StoneSeal, que tiene una solución, una suite de protección del dato, de protección de lo que llama StoneSeal Data Security. Con lo cual también tiene otro tipo de opciones que vienen a cubrir todos los escenarios de protección de la información. Protección incluso firma digital, borrado seguro, etcétera. Muchas ventajas añadidas en funcionalidad a esos proyectos de cifrado exclusivamente. Luego tenemos un fabricante que es específico. Aquí es donde tenemos, estos fabricantes son líder y hacen lo mejor en lo suyo, que es DataLocker. DataLocker son soluciones de almacenamiento hardware cifrado, con la mayor de las certificaciones de seguridad. Con multitud de opciones de disco, de pendrive, etcétera. Y meto aquí, incluyo también a Proton. Y Proton es una solución que es un IRM, pero para poder ser IRM, convertirse en IRM, la primera parte de todo y lo fundamental es cifrar. Y cifrar un fichero o una carpeta. Entonces Proton es algo que también nos ayuda a, ya veremos de qué manera o en qué momento elegir qué, o cómo combinarlos, o cómo decidir qué necesitas. Pues Proton es una solución de protección cuando necesitamos compartir esos ficheros con alguien. El cifrado se sale, cuando se sale fuera de nuestro control, ese cifrado, pues hace falta una solución que va más allá, como es el caso de Proton, que es un IRM, gestión de derechos digitales. Protección avanzada. Lo que decía, lo principal es reducir el riesgo. Bueno, entonces las amenazas avanzadas, bueno, estadísticas van surgiendo todos los días de que han aumentado ataques. En nuestra región están aumentando. De hecho, es a nivel europeo donde más ataques a diario sufrimos a organizaciones y a usuarios, ¿vale? A usuarios del mundo online. Ese riesgo de pérdida de información o robo incluso de credenciales produce una pérdida de datos de carácter personal. A alguien que accede a un sitio atacado, un sitio web, le roban sus credenciales del sitio y pueden acceder a información restringida a la que él tenga acceso, tanto propia como de terceros. Eso mismo en el entorno doméstico como en el entorno empresarial, ¿vale? Con lo cual esos ataques dirigidos o malware avanzado necesitamos soluciones y se ha demostrado que con meramente soluciones de antivirus basadas en firmas no podemos garantizarlo. De hecho, es todo lo contrario. Se ha demostrado que cada vez se va reduciendo más el espacio de actuación de esas soluciones antivirus basadas en firmas. Necesitamos soluciones que sean proactivas, que tengan una seguridad predictiva incluso, que sea una seguridad que se mantenga a lo largo del tiempo, aun cuando no estamos recibiendo actualizaciones o firmas nuevas de nuevas variedades de ataques, sino que funcionen por defecto, basándose en soluciones anti-dia cero. Esos días cero nadie los conoce, por lo tanto, ser reactivo y esperar una firma siempre vamos a ir tarde, la brecha de seguridad se produce y comunicación de esa pérdida de datos vamos a tener que notificarla o llegar al caso de si no estaba cifrado, pues la correspondiente sanción o multa. Cuanto más evitemos en todos los ámbitos, tanto en el dispositivo final, el servidor, esa exposición al atacante, ¿vale? Interno o externo, mejor será esa solución, ¿no? Vamos a ver qué soluciones son las que desde aquí proponemos. Volvemos a nuestros fabricantes StoneSill y Sophos, ¿vale? StoneSill, solución de nueva generación, StoneSill Endpoint Security, que veremos más en detalle, qué funcionalidades trae, ¿vale? Y Sophos, dentro de su ecosistema, pues una solución específica que es InterCEDX, ¿vale? Que va destinada a esa protección de ataques avanzados, sin basarnos en firmas también. DLP, bueno, claramente nos ayuda a controlar qué información se está moviendo. Cifrado nos puede valer para almacenar cuando una información se genera, cuando el usuario la está modificando, editando, compartiendo o está quieta, pero al final en algún momento vamos a tener que esa información moverla, ¿no? Y vamos a tener que rastrear ese movimiento de información con soluciones de tipo DLP, como es el caso de Endpoint Protector, un fabricante específico, COSOSIS, que su core principal de producto es esa protección del dispositivo y protección de la fuga de información, ¿vale? Y control de qué permisos tiene el usuario para hacer qué con la información, nos ayuda a también reducir la superficie de riesgo, ¿no? Cuanto más coherente sea la política de control de información en nuestros puestos, usuarios o servidores y en cualquiera de las plataformas, menos probabilidades tendremos de que haya una fuga o una fuga de información intencionada o malintencionada, ¿vale? Eso puede ser las posibilidades. Con un DLP vamos a cubrir ambas posibilidades. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué caso de uso además puede ocurrirnos? Pues bueno, como decíamos con Proton. Puede ser que algo se salga fuera del ámbito de mi DLP y necesite ir un paso más allá y llegar allá donde está el fichero, aun cuando yo allí no puedo estar aplicando DLP. En ese caso, pues proponemos implementar una solución de tipo IRM, como es el caso de Proton, ¿no? Que va incluso destinada a clasificación de información, al igual que descubrimiento de información que tenemos con Endpoint Protector. No querría liaros muchos, simplemente son pequeños casos de uso concretos. Para cada una de las soluciones veremos en detalle cada solución, qué tipos de casos de uso pueden cubrir, ¿no? Pero muchas veces, aunque no lo cuente, hay mucho más atrás de estos productos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte que os indico que, bueno, nos contactéis para más información. KEMP. Securización de aplicaciones y KEMP van de la mano. Aunque KEMP, su virtud principal, su parte principal es un Application Delivery Controller, un ADC, ¿no? Un balanceador, mal llamado, balanceador de aplicaciones. Esos eran tiempos ya antiguos, ¿no? Cuando surgieron los balanceadores. Pero ahora va destinado a la entrega de aplicaciones. Esa entrega se tiene que hacer de manera segura. Como decía al principio, de nada nos vale aplicar cifrado, controlado, sobre multitud de, probablemente, información estructurada o no estructurada. Si a la hora de entregarlo al usuario vía una aplicación, en esa aplicación hay algún tipo de fuga o hay algún tipo de vulnerabilidad, la va a ver por desarrollo. Al final, todo software está desarrollado por humanos normalmente y con el paso del tiempo, desde el minuto uno, va a empezar a surgir agujeros de seguridad. Esos agujeros de seguridad los vamos a cubrir con soluciones de tipo protección de aplicación web, como son las soluciones WAF, ¿vale? En el caso de Kemp tiene, como añadido, el no solo ser un ADC, sino securizar aplicaciones con protecciones como WAF, IDS, etc. Además de poder aplicar sistemas de autenticación de doble factor. Aquí veis un fabricante, que a mí es de los que más me gustan. Siempre cuando me, si me pilláis en alguna demo o presentación de este producto, veréis como, bueno, lo tengo bastante asumido que entendemos ese doble factor de autenticación o múltiple factor para qué nos vale. Pero es que nunca termino de sorprenderme de que hay muchos casos de uso donde aplicarse. Uno de los casos de uso puede ser una aplicación web, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro tipo de logon de Windows, etc. Podemos complementar, ¿vale? Securizar y asegurarnos que estamos identificando correctamente a la persona que tiene un acceso legítimo a cierto tipo de dato de carácter personal. Evitamos que no haya una fuga de información o un robo por parte de un atacante, ¿no? Securizando con un doble factor. Puede ser un token en el móvil, etc. Y llegamos al último, que no el menos importante, pero que es, digamos, en el ciclo de cómo deberíamos pensar aplicar cosas. Pues, bueno, una vez que ya tengo medidas auténticas, tengo que estar revisando, que eso se está utilizando correctamente, que estamos auditando bien, etc. Entonces, la parte de auditoría es un punto fundamental para no quedarnos tranquilos y llegar a la sorpresa de que, bueno, estamos incumpliendo algún tipo de buena práctica que GDPR nos obliga a hacer. Sobre todo, monitorizar la actividad, la actividad que ocurre con los datos protegidos. Poder darnos cuenta o poder evaluar y poder tener una métrica de qué ha ocurrido, dónde y cuándo, ¿vale? Y poder notificar, incluso gestionar a nivel de eventos, ¿no? Que seamos notificados para poder cumplir en el caso de una brecha de información, una fuga, etc. Y también, como añadido, pues, empezando a hacer las cosas bien, podemos gestionar esos permisos de usuario, podemos auditarlos, podemos gestionar qué acceso tienen ciertas cuentas privilegiadas a cierta información. Entonces, también cumplimos no solo con auditoría, sino con prevención de que nadie tenga acceso a aquello que no debe. Por ejemplo, datos de ciudadanos. En este caso tenemos Manage Engine, nuestro fabricante estrella, podríamos decir, en IREO desde hace mucho tiempo, en este tipo de soluciones, tanto seguridad como ITSM, pero que cubrimos el porfolio muy extenso. No tendría, bueno, un webinar de una hora no me daría para que empecéis a descubrir. Muchos de vosotros ya conocéis Manage Engine de algunos de sus productos, pero hoy voy a centrarme en la parte de auditoría y de gestión de permisos de usuarios, ¿vale? Esa parte. El resto de productos, si tenéis interés, pues, también. Os invito a que nos lo solicitéis simplemente. Algún tipo de presentación, webinar, más información. Y ahora llego ya a la parte de entrar en detalle que hace cada uno de nuestros fabricantes y soluciones. No os quiero asustar. No voy a contar de todo esto. Aquí hay mucha tela que cortar. Pero, bueno, era un pequeño que fuerais viendo también a modo de actualización cómo vamos en IREO, pues, vamos incluyendo nuevas soluciones que os van a resultar muy interesantes. ¿Vale? Pues, alguna de las novedades, por ejemplo, StoriesCraft, solución de continuidad de negocio, Bongar, ¿vale? Solución de acceso seguro, remoto, privilegiado, ¿vale? Ericom, aislamiento de navegador, ¿no? Para proteger al usuario y muchas de las otras soluciones en todo ámbito. Protección de red, protección del puesto, hiperconvergencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy me voy a centrar en estas soluciones que hemos visto, ¿no? Como es la primera de todas, temas de cifrado. Cifrado, protección anti-malware, avanzada, DLP o todo ello combinado en la mentalidad o en la manera de ver la seguridad que tiene Sofos como fabricante, ¿vale? Un punto muy importante, como hemos dicho, es que la seguridad tiene que ser algo que sea proactivo, no puede ser reactivo. Eso es una manera de aplicar seguridad que ya ha quedado bastante soleta. Todos nuestros productos, en el caso de Sofos, tienen su complementario producto para cubrir aquello donde no llega y para no quedarnos solo en un nivel o en una capa de seguridad, sino aplicar múltiples capas. Primera de las capas que proponíamos, evitar que las cosas pasen, ¿no? Evitar, si evito la causa de esa pérdida de datos, como es evitar ransomware, evitar malware. Si un ransomware tiene acceso a mi equipo, nada me garantiza que además de cifrarlo malintencionadamente para secuestrarlo, no haya podido esfiltrarlo, ¿vale? Entonces, ese tipo de ataques avanzados, que no vamos a detener con soluciones de antivirus, sino que cada variedad se basa en una serie de ataques combinados que no van detectados en un payload o en una firma, necesito una solución como es InterceptX para prevenir y protegerme ante esos tipos de ataques. Si evito que eso ocurra, puedo demostrar que no he sido, que la brecha de seguridad no ha progresado, que ese ataque no ha sido exitoso y, por tanto, puedo quedarme tranquilo desde el punto de vista de GDPR. Y además tener información para demostrarlo, ¿no? ¿Por qué y cómo lo estamos haciendo y cómo hemos detectado ese tipo de ataque? Siguiente paso sería, bueno, pues al final lo mejor es prevenir. Igual, si bloqueo las puertas de entrada de esos vectores de infección o esos vectores de ataques avanzados, como pueda ser a nivel de perímetro, soluciones en el caso de softwares como son el XG, el UTM con toda la capacidad de hilos de seguridad, pero también soluciones de email appliance, web appliance específicos para protegerme frente a ataques web y ataques que provienen a través de correo, phishing, etc. Cifrado de correo es una parte importante. En el momento que yo necesito enviar información a un tercero, ¿cómo le hago llegar esa información de manera protegida? Pues aquí tenemos soluciones que van destinadas a poder enviar correos cifrados a un tercero y que pueda abrirlos de manera segura. Entonces, no solo protegemos allí donde está la información, protegemos el transporte y la comunicación de esa información a nivel de perímetro. Y llegamos al último punto, el cifrado. Si todo lo anterior puede haber fallado, incluso un humano se puede equivocar, mandar un fichero por correo a alguien que no debía y qué ocurre si le llega en claro ese fichero. Pues no sabemos qué va a poder hacer. Ya va a correr como las pumas y contiene información jugosa. Pues si ese fichero está cifrado, podemos asegurarlo con la solución de Sofoseigar que se va a mantener cifrado y vamos a mantener protegido con soluciones que permiten compartir ese fichero igualmente de manera segura con un tercero y que sea un cifrado permanente o persistente. Cuando hablamos de cifrado, ¿qué tipos de cifrado podéis proponer? Bueno, nos podemos quedar solo en la parte de cifrado completo de disco o protección en sí del dispositivo. Cifrar completamente el portátil, el disco duro, pero necesitamos ir un paso más allá, que es cifrado a nivel de ficheros. ¿Qué me protegen ambos cifrados? Que ambos dos se complementan y son necesarios. Pues el cifrado de volumen, lo que es cifrado completo de disco, como veis aquí, pues solo me protege en el caso de que pierda el dispositivo, me lo roben. Bueno, pues si alguien me roba ese dispositivo e intenta arrancarlo, le va a pedir una clave. Esa clave, al no tenerla, no va a poder leer la información que está almacenada de manera cifrada en el disco. Pero, ¿qué ocurre una vez que ya alguien, o el disco está arrancado, el sistema operativo está levantado, estoy compartiendo información, tengo incluso algo compartido por red? Pues que necesitamos protección a nivel de fichero. Aquí sí que nos protegen estos casos que veis. Con el caso de que un malware entre en el dispositivo, por ejemplo. Pues podemos asegurar que si ese malware se lleva ese fichero fuera del dispositivo, al no tener la clave, no va a poder leerlo. Es filtración de datos por parte del usuario de manera intencionada, un insider. O envío por error de un correo en un documento atachado en un correo a alguien que no debería. Nuestra libreta de direcciones nos juega la mala pasada muchas veces, ¿no? Autocompleta, lo envío a alguien, ¡pum! Ahí está el problema. Si ese fichero estaba cifrado, pues bueno, no ha pasado nada. Le va a llegar un fichero, se va a extrañar, simplemente va a decir, ¿por qué me lo envía? Pero ahí nos vamos a quedar. Y dos puntos que son muy habituales a día de hoy, que es subir algo a la nube. Todas las empresas están aprovechando de lo fácil, sencillo y rápido que es compartir información en almacenamientos en la nube. Pero ¿quién nos asegura qué está pasando con esa información ahí? Los proveedores de esos servicios, hombre, no son perfectos y la confianza tiene que estar ahí. Pero si lo ciframos a la hora de subirlo, por defecto vamos a poder garantizar que nadie que nos pertenezca al propietario legítimo de esa información lo va a poder leer. Y también en los móviles, tenemos una herramienta para poder acceder a esa información que está cifrada a través de un móvil de manera sencilla. En los casos de movilidad, también combinado con que esa información esté albergada en algún tipo de nube, de almacenamiento en la nube. ¿Cómo lo podemos conseguir? Con el caso de Sophos, ese cifrado por volumen puede ser solución de tipo nube, solución gestionada desde la nube, como es Sophos Central, donde también gestionamos otro tipo de productos. Con lo cual, estamos integrando esta solución de cifrado a nivel de volumen. También gestionamos BitLocker y FileVault en el mismo agente que estamos gestionando la protección del resto de, por ejemplo, en Point Protection, IntercedX, con la misma consola y políticas y usuarios, estamos gestionando ese cifrado que hacemos de manera nativa con el sistema operativo, en el caso de BitLocker. Y con la opción perfecta de gestionar la clave de recuperación, que para mí es lo mágico del producto. No es en sí el aportar cifrado de BitLocker, que es algo que trae intrínseco Windows, sino poder gestionarlo y tener un entorno de recuperar en caso de que se pierda la clave, por ejemplo. Y poder forzar a asegurar que ese cifrado se está haciendo. Esa es otra ventaja. Podríamos demostrar en la consola, este dispositivo, este equipo que se perdió o que tal día no lo robaron, estaba cifrado y ahí está, porque está aplicado en la política y veo el estatus de cifrado. También tenemos solución de cifrado en el caso de Sophos Aigar. Cuando vamos a una solución con una consola de on-premise, un servidor en algún tipo de cemento de red interno, o incluso puede estar hosteado en una nube, nube privada, nube mixta, etc. Tenemos también la posibilidad de gestionar ese cifrado de volumen con BitLocker y FileVault. Y una fácil recuperación, esa fácil recuperación de las claves. Consola con políticas múltiples, etc. Que también tiene cifrado, como veis aquí, cifrado a nivel de ficheros. Es con esta consola de Sophos Aigar con la que gestionamos todos los casos de uso prácticos que os decía antes. Podemos hacer cifrado cuando estamos almacenando en un pendrive información. Podemos hacer cifrado cuando compartimos, subimos a la nube. Cuando estamos enviando un fichero por correo, decidimos qué información se cifra y qué no cifra. Cifrado a nivel de aplicación también. Aplicación Office, cuando accede al fichero Word, puede acceder al fichero cifrado y cualquier otra aplicación no va a poder acceder al fichero cifrado. Ese tipo de opciones las tenemos con Sophos Aigar. Solución de protección avanzada. InterCEDX. ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ventajas? Bueno, pues tenemos un ciclo continuo. Es una solución anti-exploit, con lo cual funciona independientemente de qué esté pasando. Cómo esté variando el CVE o qué tipo de vulnerabilidad nueva. No, es una solución anti-técnica de exploit. Vamos a determinar las técnicas y las vamos a parar. Tenemos ahora ya en la nueva versión de InterCEDX el Read Learning. Machine Learning más avanzado para poder predecir antes de que algo se ejecute si un fichero, un ejecutable, es malicioso o no. Antes de ejecutarlo. Simplemente por cómo es. Por el aprendizaje de cómo es un malware y cómo no lo es. Solución específica anti-run software. Solución de análisis de casas a raíz. Esto es fundamental para GDPR. Si yo sé cómo han pasado las cosas y detecto una brecha de seguridad y analizo qué se ha visto afectado, puedo demostrar si estoy incumpliendo o no. Y minimizaría también esas posibles sanciones. Sé a qué ha afectado, a qué ficheros ha afectado, a cuáles no. Si ha afectado ficheros que no sean de carácter protegido, pues me puedo quedar tranquilo con este ataque, lo he parado y ya está. Y luego tenemos solución para limpieza avanzada de malware. Como decíamos, casos de uso del cifrado de ficheros. En el caso de software SIGAR, pues carpetas compartidas en red, pendrives, discos duros externos, almacenamiento de la nube. Y todo esto gestionado desde la consola on-premise. Un caso práctico de la seguridad sincronizada o seguridad predictiva o la manera que tiene software de hacer las cosas es cifrado sincronizado. Si tengo un equipo protegido con el endpoint de Sophos y me alerta mi sistema de cifrado de SIGAR que tengo algún tipo de malware, voy a poder retirar las claves temporalmente para evitar que haya esa fuga de información. Con lo cual no estamos comprometiendo el acceso que tuviera este usuario a ciertos datos mientras habéis sufrido el ataque. La brecha no la cubrimos, pero cubrimos los efectos. Cuando todo vuelva a estar ok, vuelvo a mandarle las claves y de manera transparente el usuario volvería a ceder. Ese es uno de los casos de uso más prácticos. Ahora vamos a ver nuestras soluciones con StoneSill. En este caso, igualmente, es una seguridad que nos va a dotar de todo el nivel de protección y visibilidad en todos los escenarios. Tenemos StoneSill, para los que no lo conozcáis, es fabricante europeo también. Es propiedad de grupo Airbus, Airbus Espacio Defensa. Con lo cual, máximos niveles de certificación, máximos niveles de seguridad y confianza. Tiene una suite de productos que van desde protección de red con la solución de Network Security, UTM que parte, originariamente, muy maduro. Es un producto que era un IPS, originariamente. Con lo cual, va destinado a toda protección contra vulnerabilidades, ataques, actividad en la red, pero también tiene el resto de capacidades y los de UTM. Con lo cual, estamos evitando y minimizando esos riesgos que decíamos antes. Solución de protección del equipo, del endpoint. Una solución que no se basa en firmas. Solución de protección avanzada por comportamiento de sistema. Ahora veremos qué funcionalidades tiene. Y solución de máxima seguridad sin necesitar de estar conectado. Vamos a tener la posibilidad de auditar y gestionar que con la aplicación de StoneSill Visibility Center, con ese centro de visibilidad que tenemos, recibiendo información de todos los productos de StoneSill y poniendo generar auditoría, eventos, alertas de qué os está ocurriendo, qué brechas de seguridad tengo. ¿Cuál es el comportamiento de mi red, por ejemplo? ¿Qué compartición de información ha habido? Basándonos también en eventos que ocurren con la protección, la suite de seguridad de los datos. StoneSill Data Security. Esta suite va destinada a protecciones del dato. Extremo a extremo, cifra de ficheros, de carpetas, firmado, borrado seguro, etc. Con esta combinación de protecciones, en ciertos niveles, nuestros clientes van a poder empezar a aplicar seguridad en la manera en la que StoneSill lo aplica. El concepto de prevención y protección completa. En el lado de Point Security, o lo que es SES, podéis llamarlo. ¿Qué grandes módulos tengo? ¿Qué dos opciones combinables entre sí en la misma solución de puesto? Pues puedo tener la parte de protección del sistema, protección de día cero, protección proactiva, con agente ligero en la máquina, sin necesidad de estar conectado recibiendo firmas, sino protegiendo comportamientos del sistema. Pues evitar un buffer of flow, un keylogging, etc. Y la parte de control, fundamental para evitar fugas de información. Con lo cual cumplimos también con la parte de políticas de GDPR. Puedo gestionar y bastionar el equipo, como yo decida, o permitir ciertos dispositivos, aplicar políticas a nivel de aplicaciones, firewall del equipo, etc. Y reforzar qué permisos tiene el usuario, hacer qué, incluso qué permisos tiene qué aplicaciones para hacer qué en la máquina. Entonces, toda la parte de full protect y full control, que los puedo tener en el mismo agente, en el mismo producto. Stoncy Data Security. ¿Ventajas de esta solución? Es agnóstico al proveedor cloud, es decir, funciona, puedo proteger fichos cuando los estoy mandando a cualquier tipo de almacenamiento de la nube. También en cualquier sitio, en carpetas locales, carpetas de red, estoy mandando por correo, integración en múltiples sistemas o aplicaciones de correo. Cuando los estoy compartiendo en algún tipo de proveedor de la nube, aplicación, también tengo una suite que me controla esa gestión de información, protección de en sí el fichero y el dato, dónde esté el usuario accediendo. Y es una solución que toda esa suite de seguridad, de protección del dato, está integrada entre ella. Compartiendo consola, compartiendo políticas y compartiendo visibilidad también. Esa visibilidad que vamos a tener en el caso de Stoncyl con este producto, Stoncyl Visibility Center. Un caso muy concreto, podemos trazar qué uso ha habido en algún tipo de dato personal, fichero, etc. Teléfono, cuentas del usuario, dónde ha sido, cuál ha sido el destino por el cual se está accediendo, cuándo, qué usuario, para poder determinar cuándo había una alerta por fuga de información, por ejemplo. Todo ello combinado nos ofrece ventajas de trabajar con Stoncyl. Primera parte, ¿qué se recomendaría? Bueno, vamos a identificar en la red, a nivel de usuario. Ahora mismo, día de hoy, muchas veces las empresas no tienen visibilidad de quién está en su red conectado, identificando qué está haciendo y qué comportamiento tiene. Primer paso, ¿no? Siguiente paso, aplicar seguridad en múltiples capas. Esa seguridad colaborativa que puedo combinarle, la seguridad del puesto, la seguridad de la red, la visibilidad de la gestión de todo ello y facilitar que se están, por ejemplo, aplicando o asegurando que estoy cifrando los datos con la suite de protección Stoncyl Data Security. Todo esto, para mayor detalle e información, podéis consultarnos. Llegamos a la solución de Employee Protector, solución DLP. DLP y más, ¿no? Ahora veremos qué más. Primero de los puntos que nos ayuda, o nos va a ayudar de manera muy sencilla, además, en el caso de Employee Protector, al ser una solución que se aplica al puesto de usuario, al dispositivo final, al servidor, pues nos va a ayudar a tener visibilidad y auditoría de qué está ocurriendo, ¿vale? Podemos ponernos primero en modo auditar para ver qué transferencias están haciendo de qué información y rastrearlo, ¿no? Y poder mandar un reporting para el paso siguiente, lógicamente ya aplicar esa restricción. No podemos llegar y bloquear todo porque lo mismo paramos la empresa. Vamos primero a auditar, vamos a tener esa visibilidad y después con las políticas de protección vamos a aplicar el bloqueo. Modo bloqueo, en el caso que decía, por algún tipo de política o regla, bloquear esa transferencia a algún tipo de canal. Canales, véanse, aplicación, a través de web, en un pendrive, en un almacenamiento en la nube, en un Skype, etcétera, etcétera. Ahí ya empiezo a no solo auditar, sino poder supervisar qué está ocurriendo, ¿vale? Y aplicar políticas restrictivas. Basándome bien en el contenido de la información o basándome bien en el control del dispositivo en sí, ¿vale? Evitando, por ejemplo, casos de uso muy concretos como bloquear que no puedas hacer una pantalla, hacer una captura de pantalla, bloquear que no puedas imprimir y controlar todo aquello que sale por algún canal del equipo y del usuario. ¿Qué funcionalidades tenemos en el DLP de CosoSys? Bueno, control de dispositivos, por supuesto, para todas las plataformas. La parte más interesante desde el punto de vista de GDPR es el Contra Aware Protection, poder definir políticas basándome en el contenido de los ficheros, por si contiene algún tipo de información de carácter personal, poder bloquearlo por aquel destino que no esté permitido. Y añadido a todo esto, poder forzar cifrado en el caso que yo transfiera a un dispositivo, un pendrive, ese fichero y asegurarme que hay una carpeta ahí cifrada para dar por confiado ese dispositivo para que el usuario pueda leerlo y llevarlo, almacenarlo de manera segura. También solución de gestión del móvil, ¿vale? Y gestión de aplicaciones en el móvil. Añadido al control que tenemos no solo en puestos de plataformas Mac, Windows y Linux, sino dispositivos móviles, iOS y Android. Y un último punto bastante importante que es descubrimiento de información, ¿vale? Poder descubrir en repositorio de información qué tipo de información tenemos en base a qué política estamos aplicando descubriendo esa información. Poder descubrir si en una carpeta de red de un equipo tengo información de carácter personal que no estoy controlando, ¿vale? Y tengo que empezar a pasar o bien cifrarla, o bien moverla, o bien bloquear el acceso a esa información. O bien cambiar los permisos de la carpeta para que no acceda a cierto usuario, ¿vale? Añadir a todo esto, bueno, poder hacer una copia del fichero en el caso de ocurrir algún evento, ¿no? Y copiar para tener un rastreo, tener la copia en sí para tracearlo, ¿no? Este tipo de cosas. O poder generar clave de un solo uso para permitirle al usuario en algún momento o condición sobrescribir aquello que la política haya dicho para poder seguir trabajando. Llegamos a la solución de Data Locker. Aquí ya hemos visto cómo podemos cifrar cuando, bueno, en donde el usuario está manejando información o la estamos compartiendo de alguna manera. Pero un caso de uso muy concreto es que vuestros clientes, por ejemplo, van a necesitar mover información, ¿no? Mucho volumen de información, por ejemplo. O en un CPD o en un data center, transportar información. Esa información tiene que ser transportada de manera segura. Aquí lo que tenemos son soluciones para poder mover esa información, almacenarla, ¿vale? Soluciones con la más alta protección a nivel de certificaciones. ¿Qué tipo de medios podemos utilizar? Bueno, con Data Locker tenemos tanto discos externos que son cifrados a nivel hardware, pendrives, como cifrados en CDs. Se sigue utilizando y además ahora veréis un caso de uso muy concreto. Y también cuando estamos subiendo información a la nube. Podemos cifrar con SaveScript. Si alguien, un usuario, sube y tiene que compartir algo en un OneDrive, Dropbox, etcétera, poder cifrarlo de esa manera. Todo esto gestionado desde la consola centralizada para poder tener control de esos dispositivos, dónde están, poder revocarlos, poder bloquearlos, etcétera, etcétera. Tener esa gestión de esos dispositivos donde está aquí y los tiene. Data Locker DL3 es un ejemplo de dispositivo. Es un disco cifrado, ¿vale? Hasta dos teras de capacidad. Que tiene una tecnología que es patentada por Data Locker, que tiene un método de seguridad, ¿no? Véis esa pantalla táctil, donde incluso tiene opción de tener una tarjeta, un doble factor para poder descifrarle el contenido, solo si tienes ese, por ejemplo, tarjeta RFID. Entonces, es mucho más seguro, ¿no? No solamente con conocer la clave o el patrón voy a poder descifrarlo, sino que incluso voy a poder aplicar medidas de autoborrado en alguna condición, ¿vale? Para evitar en entornos muy seguros controlar esa información. El mismo caso nos lleva a poder tener dispositivos pendrive, como son Sentry, ¿no? Cifrado A es capacidad bastante a día de hoy utilizable y versión FIPS, ¿no? Hay también una versión para, en el caso que necesitemos, cumplir con FIPS. Dispositivos Iron Key. Dispositivos que recientemente se incorporan dentro del producto de Data Locker y podemos también gestionarlo, vamos a poder gestionarlo desde la misma consola, ¿vale? Mismos casos, tanto pendrive como dispositivos. La consola es distinta, pero en el futuro, como viene ahí, vamos a poder gestionarlo en una misma consola. Un caso evidente, muchos, por ejemplo, hay sectores o ciertos sitios, un despacho, una clínica, pues vamos a darle al usuario algún tipo de información que tenemos que proteger, pero a lo mejor no nos llega, ¿no? O el coste de darle un pendrive, un disco duro, es muy alto, frente a tener eso mismo en un CD, que es coste bastante asequible y poder ese CD estar cifrado a nivel hardware, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de darle al usuario algún tipo de información que va a poder llevar a cualquier sitio y va a poder leer. Y esa información se va a mantener cifrada. Lo que hace es ejecutar una aplicación, que es esa especie de sandbox que aparece ahí, que puede hacerme leer los datos que ya están cifrados a nivel de hardware en el CD. Esa es la parte de Encryptics. ¿Llegamos a qué? Si habéis llegado hasta aquí, es una cosa que agradezco mucho, ¿vale? Porque yo lo pensaba al principio, cuando empecé a definir un poco la presentación. Hay mucha tela, como decía, ¿no? Hay muchos productos y soluciones. Esto es un pequeño baño y briefing de cada una de ellas. Nos quedan las, digamos, más específicas, ¿no? Las más concretas. Entonces, os agradezco que continuéis un pequeño margen, 10 minutos. Va a llevar un poco más de presentación de lo esperado, ¿vale? La entrega de aplicaciones es algo que toda empresa va a tener que hacer. Hay un acceso a información, no se hace directamente solo a través de un puesto, sino que al final, normalmente, la protección tiene que empezar a nivel de aplicación web. ¿Vale? A día de hoy, todo el mundo tiene una intranet, todo el mundo tiene algún sistema que va a haber una consulta de datos protegidos. Los ataques a nivel de web siguen creciendo, con lo cual, ahí veis unos tipos de ataques, ¿no? No voy a entrar en detalle cuáles son los tipos de ataque, pero muchos de ellos o todos ellos se están produciendo a diario, ¿vale? Cualquier organismo que tenga algo publicado a nivel web va a necesitar soluciones de tipo WAF. En este caso, con Kemp, tenemos no solo esa posibilidad de ser el balanceador de aplicaciones, sino poder securizar las aplicaciones. Operamos a nivel de aplicación, a nivel web, en la capa 7 de OSI, ¿vale? Y estamos en la aplicación en sí, estamos lo más cercano al dato. Con lo cual, ahí es la mejor manera de asegurar la protección de información, tanto por algún tipo de ataque exterior como interior, ¿vale? Un usuario intentando robar información desde dentro, mandándose información por web, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Bueno, dentro del balanceador, en el momento que estamos virtualizando una aplicación, a nivel de servicio, pues podemos añadirle la capa de WAF. Este WAF tiene embebido el motor de security, que estamos protegiendo con inspección de los mayores ataques de WAF, ¿no? El top de ataques y muchas reglas, tanto comerciales como reglas customizables, uno mismo, de protección WAF, que podemos dotar a cada una de las aplicaciones, ¿vale? Con lo cual, también podemos meter reglas de protección de fuga de información, reglas de tipo DLP. Y podemos aplicarle protección de ataques IDS y IPS, ¿vale? Para evitar también ese tipo de ataques a nivel de red. También securizamos la aplicación, cuando la aplicación, por ejemplo, no tiene una autenticación fuerte, no tiene algún tipo de formulario de autenticación, podemos meterle esa autenticación y también, por supuesto, entregarla de manera fiable, ¿no? Poder hacer un health check y poder hacer esa persistencia a la hora de acceso a la aplicación. ¿Cómo funciona Kemp? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo es el WAF? Bueno, pues tenemos nuestro servidor de aplicación, nuestro servidor web, en el cual por delante va a estar el loadmaster, el dispositivo Kemp, tanto en hardware, virtual, appliance, la nube, que va a estar recibiendo esas peticiones. La parte que se queda, por ejemplo, el firewall, a nivel de red, esos ataques de IPS y demás, son accesos que, lógicamente, son fáciles de determinar, pero un acceso legítimo por el cual estoy asciendiendo a la aplicación web y por el cual estoy lanzando un ataque a nivel de aplicación, es donde el balanceador va a aplicar sus reglas y va a bloquear esos accesos. Importante que podemos inspeccionar tanto la entrada como la salida y ahí es donde podemos ver si hay algún tipo de fuga de información por algún patrón de datos, tarjetas, e-mail, teléfonos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque al momento que protegemos, no solo protegemos, también evitamos fuga. Evitamos, por ejemplo, volcados de nuestra base de datos porque hay un agujero en el Apache o volcados de... porque nos han lanzado una SQL Injection y están lanzando y volcando toda la tabla de información de usuarios, de clientes, etcétera. Esto es una parte importante. Protón, ya lo he comentado al principio, ¿cuándo conviene? Protón es una solución de control de información de IRM, pero muchas veces con los DLP nos vamos a quedar cortos porque en el círculo de acción de donde estamos compartiendo información se nos sale y tenemos que compartir con un tercero en el cual no podemos tener ahí ese agente DLP o no tiene el sistema de protección del fichero en sí o del dato. Pues ahí es donde actuamos con Protón. Muy fácil. Cuatro grandes funcionalidades. Cifrado, primero, para poder compartir una información segura, cifro esa carpeta, ese fichero y quien quiera abrirlo tiene que hablar con Protón. Una vez que estoy cifrando, aplico permisos sobre ese fichero. Pues qué gente, qué usuario, tiene permitido hacer qué. Editar, leer, etcétera. Siguiente paso, puedo trazar qué usos está haciendo ese fichero. Quién ha cedido qué, en qué momento y desde dónde. Desde qué IP, con lo cual estoy viendo posibles eventos de fuga de información que puedo auditar. Y un añadido como novedad en el producto es que puedo clasificar la información. Con lo cual puedo definir ya políticas consistentes de cuándo estoy, qué permisos doy en el caso que es un fichero confidencial o protegido. Esas cuatro grandes funcionalidades que tenemos con Protón. Por supuesto, desde el punto de vista de GDPR, es totalmente anillo al dedo. Clasifico cifro, controlo acceso y registro la actividad. Eso me ayuda a mitigar posibles impactos en la seguridad de la información. Y luego puedo verificar y certificarme que estoy desde funcionando, como viene aquí, funcionando por defecto, basándome en diseño de cómo gestiono mi información, estoy protegiendo desde el diseño esa información. Cualquier tipo de información no estructurada, que mandamos a una carpeta, por ejemplo, o información que está en una base de datos, que luego a la hora de tratarla estoy exportando y estoy gestionando unos permisos y estoy registrando esa actividad. ¿Cómo se ofrece Protón? Pues bueno, es un servicio, pero también es el modo de servicio, pero vosotros lo podéis construir al modo de negocio. También hay una solución para on-premise. Pero normalmente, ¿cómo va a ser? Un servicio en la nube, con diferentes niveles de servicio, en el cual cualquiera de las empresas, a la hora de compartir información, van a gestionar desde ahí los permisos y rastreo de información. Muy rápida. Ya me he dejado el mejor para el último, o no, no lo último, pero lo primero, que es auditoría y cumplimiento con Manage Engine. En el caso de GDPR, como decía, hay muchos productos de Manage Engine, pero hemos seleccionado la parte de auditoría. Uno de los productos que tenemos aquí es Manage Engine Log 360. Log 360 es mi solución que me sirve para conectar múltiples fuentes, como veis ahí, pues tanto bases de datos, como ficheros, servidores de ficheros, cabinas, accesos a políticas, impresiones, correo electrónico, transacciones con Exchange, con Office, etc. Todas esas fuentes van a estar informando a Log 360. Y yo voy a poder estar auditando qué acceso ha habido, qué actividad tienen, qué acceso a datos ha habido, poder gestionar, por ejemplo, algún tipo de evento de actividad de cambio en permisos, sospechoso, gestionar actividad de mis usuarios, cambios críticos en esa información que se está moviendo. Log 360 es la parte de auditoría que nos ayuda a tener esa visibilidad y poder asegurar cumplimiento. Me permite, por ejemplo, hacer cosas como crear filtros y hacer búsquedas directamente en la información que estoy recibiendo de SOS Log con el motor de búsqueda para determinar si ha habido algún tipo de filtración de datos. Un volcado muy grande de mi base de datos de Oracle, un volcado, un cambio de permisos muy completo, una copia, modificación, en lote. Todo ese tipo de cosas las voy a poder ver y determinar quién ha sido, cuándo y dónde y poder gestionarlo, remediándolo, lanzando script, lanzando alertas, por lo tanto, pudiendo cumplir con esa auditoría. Un pantallazo, pequeño ejemplo de lo que se podría hacer, pues yo puedo definir, tener esa información de reporting, de categorías, gestión de la máquina, eventos de tipo de autorización, gestión de permisos de usuario, de grupo, y poder lanzar algún tipo de alerta, alerta de aplicación, auditando Oracle, si alguien ha actualizado múltiples tablas o alguien está lanzando algún tipo de cambios en mi base de datos o creando tablas, insertándolo, volcándolo, etc. Este tipo de cosas las podemos hacer. Llegado al último de los productos, como decía al principio, en el caso de gestionar, podemos gestionar permisos cuando estamos en un entorno de directorio activo, y lo complicado de gestionar permisos con directorio es hacerlo donativamente, pues aquí lo podemos hacer de manera mucho más efectiva y eficiente, en el caso de Ad Manager Plus. Poder modificar, hacer un inventario de qué permisos hay para saber que aquella persona correcta está accediendo a la información correcta. Por ejemplo, hacer cambios a nivel de NTFS o mandarme un inventario de qué permisos hay en mis carpetas o mis carpetas compartidas de red. Siguiente paso es ser eficiente. Si yo puedo evitar el riesgo de darle información privilegiada a aquel que no debe, con cuentas que son compartidas normalmente, solución de Password Manager Pro, con Manage Engine, puedo hacer un descubrimiento, saber qué riesgos tengo, qué cuentas privilegiadas tengo, almacenarlas en un punto centralizado y consolidarlo y almacenarlo de manera segura, aplicar políticas de con quién permites y no compartir y tener un workflow de quién está accediendo, cómo se accede, si hay un control, si hay un doble supervisor para acceder e incluso yendo más allá, que es poder auditar las conexiones, grabarlas y auditar cuando alguien se ha conectado vía escritor remoto a un sitio, cuando se ha accedido por SSH a una máquina, cuando ha habido accesos a una base de datos, etcétera, etcétera. Hacerlo de manera centralizada, también podiendo conectar mis aplicaciones aquí. Y con esto, yo creo que he hecho un recorrido muy, muy extenso. No os preocupéis, porque ya alguno me estará preguntando por ahí, oye, ¿esta presentación va a poder estar disponible? Por supuesto, mis compañeras de marketing van a haceros entrega de ello. Vamos a poder compartirlo y vamos a poder que lo tengáis a modo consulta. Otro tipo de soluciones, como veáis, hay muchas soluciones en nuestro caso, en IREO, no solo de seguridad, gestión de identidades, NAC, etcétera. Cualquier tipo de información, os invito a que consultéis también nuestra web, la web de IREO, y podréis verlas. Voy a leer rápidamente el chat. Por supuesto, agradeceros a todo vuestro tiempo. Aquellos que ya vayáis un poco pillados. Agradeceros todo el tiempo dedicado. Voy a leer el chat para ver qué tipo de consultas hay. Aunque en este tipo de webinars es complicado lanzar una consulta concreta, os invito a que ahora lo podáis hacer. Bien abrir el micro, o bien lanzármela por el chat. Estoy revisando aquí. Algunos ya me han comunicado que es una información muy extensa. Por supuesto, vamos a compartir este webinar la media vez posible. Lo he estado grabando, con lo cual podéis tenerlo ahí disponible. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Espero que tengáis un buen día, lo que queda el resto del día. Y estamos aquí a vuestra entera disposición. Cualquier cosilla, no os podéis preguntar. Muchas gracias a todos. Saludos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.